Ahora vamos a comprobar si cuela. Nos queda el último atraco. Esta música se tendría que haber quitado, por ejemplo. Vale. Sí, sale relativamente rentable, sí. Me he sacado casi 80. No tardéis demasiado tampoco en hacer esto, la verdad. Es una putada el tema de la música. O sea, me han cancelado varios vídeos, tío, globalmente, por la música del DLC. O sea, por la música del DLC me han chapado un montón de cosas. Lo que sí que tengo claro es si me van a dar el dinero que me han dado. O sea, creo que tienen que salir en... aquí no. Porque me lo han dado directamente en el banco. ¿Espera qué? ¿En qué momento yo he tenido esto? ¿En qué momento he tenido yo 600 millones? ¿En qué momento yo quiero? ¡Adiós! 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 Vale. Bueno, lo que sé es que voy a hacer, espérate. Ahí estamos. Bueno, vamos. Venga, poco a poco. 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 Aunque los coches de hoy no han sido muy allá, han sido como algo chiquito. ¡Suscríbete al canal! 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 ah subida de nivel chachi ok ok so that's what it's gonna be sexy car boss now here's where we're gonna steal it from me and yusuf we got this uncle well actually he's like a brother in law of my mom's second cousin twice removed but that doesn't matter the point is this dude is rich as fuck like rich but he's a piece of shit you know real nasty real tacky even got himself cancelled do you know how bad you have to fuck up to get cancelled where he's from yeesh anyway he gets stuff shipped across to the u.s. from back home all the time art gold guns and you guessed it cars and this particular car is